Celebremos la fiesta más grande, la resurrección del Señor, con el gran concierto Él Vive. Diferentes ministerios de música y comunicadores se unen para festejar el paso de la muerte a la vida del Señor Jesucristo en una producción especial. Este domingo de resurrección, a las 7 de la noche, en una transmisión simultánea por Vida FM, Radio ABC y Televida, el canal católico de la familia.